A través de la página de Partido de Acción Buenas tardes, nos encontramos en Voces de la Nación con el tema Alerta Baja California. Se encuentran con nosotros el doctor José Pablo Abreu, quien es director de la carrera en el Tecnológico de Monterrey, así como el licenciado Raimundo Bolaños, quien es el director jurídico del Comité Ejecutivo Nacional. Iniciaremos con esta conversación, están en su casa, sobre qué está pasando en Baja California. Es un acto legal, qué consecuencias jurídicas tiene y también qué consecuencias podría arrojar a la democracia de nuestro país debido a que esta modificación violenta totalmente el proceso, ya que fue realizada posteriormente, que se realizó el proceso electoral. ¿Qué nos podría decir, doctor? Bueno, primero, para los que nos están escuchando, recordarles un poquito lo que pasó en Baja California, en donde después de la elección que se realizó este año, el Congreso de Baja California, aprueba una reforma constitucional en una sesión llamada de urgencia, la misma sesión en la que se presenta la iniciativa, se vota, y se aprueba que se extienda el periodo constitucional para el que había sido elegido el candidato Jaime Bonilla, y de un periodo de dos años, ahora durará cinco años, si la reforma es publicada y si no es anulada o declarada inconstitucional más adelante, duraría cinco años por su encargo. Entonces, esto es el contexto en el que se da una elección donde se determinó que un candidato iba a durar en su cargo dos años, una reforma inmediata, posterior a la elección, en donde el Congreso de manera urgente, por lo oscurito y desasiado, vota la reforma y luego tres de los cinco ayuntamientos la ratifican, y ahora estamos a la espera, si no entiendo, de que se publique la reforma para que puedan interponerse ahí ciertos recursos. Incluso, déjame regresar un poquito más, Wendy, doctor, para que el público que nos dé pueda entender la historia completa de lo que pasó en Baja California. Baja California, como cinco entidades de la República más, vivieron un proceso electoral durante este año. Un proceso electoral que fue convocado en los términos ordinarios, donde la gubernatura de ese estado tenía una duración de dos años. Durante el periodo que comprendió la preparación de la elección, incluso fue en las campañas. En sendas ocasiones, el partido Morena, primero a través de una precandidata y luego a través de Jaime Bonilla, impugnaron la convocatoria de esta elección, con la pretensión de que los tribunales electorales modificaran la temporalidad del cargo. Es decir, que fueran los tribunales que determinaran que la duración del gobernador no fuera de dos, sino fuera de cinco años. El argumento central que siempre manejó Morena, se concentró en establecer que los dos años son cortos para que un gobierno pudiera centrar ejes y acciones concretas. En ambos casos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en ambos casos también, por unanimidad, determinó desechar estos medios de impugnación por un elemento de extemporaneidad. Llega la elección, los ciudadanos bajacalifornianos eligen a un gobernador por un periodo de dos años. Y una vez electo, una vez concluida esta parte, el Congreso de Baja California, en un ejercicio que explicó muy bien el doctor ya, el día 8 de julio, una sesión express, modifica el transitorio constitucional que establecía este nuevo periodo de gobernador y mandata que el mismo se realice o tenga una duración de cinco años. Después de esta aprobación del Congreso de Baja California y durante esta modificación misma, se realiza un proceso legislativo que tiene que ser cumplido, que tiene que agotarse. En el específico de Baja California, mandata sí la presentación de la iniciativa, la elaboración de un dictamen, mesas de discusión en la que se debió invitar al gobierno local, a los ayuntamientos, con un representante con voz a efecto de opinar sobre la reforma que se realiza, presentar y aprobar el dictamen en comisiones y después presentar este dictamen en pleno para que fuera aprobado. En el caso concreto no fue así, fue un dictamen, iniciativa y todo, en un solo día, obviando cualquier elemento de legalidad, obviando cualquier elemento constitucional establecido en la normatividad aplicable en Baja California y hoy nos encontramos en esa situación. ¿Qué antecedente negativo deja para la democracia concretamente esta acción que vivió Baja California? Bueno, hay antecedentes de este caso, en donde, como mencionaba Raimundo, candidatos o partidos han intentado que estos mini-períos que se establecieron en algún momento para empatar las elecciones locales en la federal, pues no sucedieran y se extendieran. Identifico específicamente el caso de Veracruz, en donde el movimiento ciudadano había impugnado la reforma que establecía un mini-período y la corte, pues ya había mencionado, ya ha mencionado que estos mini-períodos, uno, lo atentan contra el derecho a ser votado del candidato, no hay un derecho a ser gobernador por cinco o seis años, lo que hay es un límite a ser gobernador más allá de los seis años, y dos, la corte estableció que tampoco impedía la eficiencia gubernamental, y tenemos el caso de Puebla y de Veracruz y anteriormente en Yucatán en los noventas, existieron mini-períodos para empatar elecciones que no impiden con el correcto desempeño de las funciones estatales. Entonces creo que antecedentes de que esto que estaba aprobado en Baja California sucediera no atentaba contra derechos a ser votado o contra la eficiencia gubernamental. ¿Qué antecedente, qué presidente sienta este caso de Baja California para nuestra democracia? Pues un presidente muy negativo, establece que la seguridad jurídica, que las reglas electorales pues pueden hacerse a un lado y los arreglos políticos posteriores a una elección pueden prevalecer frente al voto popular. Esto es peligrosísimo para la democracia de nuestro país y en este sentido, si ha sido consistente la posición de la Suprema Corte en cuanto a que no atenta, como lo comenta el doctor, estos periodos más cortos con el objetivo de empatarlo a elecciones federales, entonces en este sentido tendría que venir una resolución en congruencia a procesos anteriores por parte de la Corte, ¿es correcto? Así lo esperamos. ¿Cómo se espera? Se espera que esto suceda o se espera que esto vaya a tener alguna injerencia o una... sí, del gobierno, porque pues desafortunadamente si esto sucede estamos viviendo no solo este tipo de atropellos legales, sino la invasión de la división de poderes, el equilibrio de poderes de este país, debido a que la Suprema Corte pues está representando uno de los poderes y el Poder Ejecutivo si está incidiendo en esto para poder definir que sea legal, pues esto es algo más todavía peligroso sumado a este acto. Usted doctor comentaba algo que decía en lo oscurito, se ha dicho mucho en redes, se ha hablado sobre la posible participación de actores para pedir que los legisladores en Baja California pudieran ir en este sentido. Desafortunadamente, como sabemos, pues los ladrones no dejan factura. Sin embargo, pues es un acto realmente que es corrupción y si se supone que uno de los pilares que se está peleando en lo que es este gobierno es la corrupción, ¿qué está sucediendo? A mí me llama la atención, por ejemplo, cuando le preguntan la posición al presidente o a la secretaria de gobernación, no hay una posición clara, más bien dicen es un tema local, no es un tema local, yo creo que es un tema que si esto trasciende a que se concrete, va a afectar inclusive en modificaciones constitucionales posteriores a nivel federación. Ustedes, ¿qué opinan de esta situación? Primero me voy a decirte que Acción Nacional sigue confiando en las instituciones, el PAN como tal sigue confiando en que la Suprema Corte de Justicia es un poder independiente, capaz. Sobre estos intentos de alterar el orden democrático también hay antecedentes. Los hubo en 2006 en los casos, por lo menos de Michoacán, Oaxaca, donde de manera posterior a la elección también se pretendió alargar el periodo de los ayuntamientos y de diputados. Ya con estos criterios, sumados a algunos adicionales, hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte de Justicia ha determinado para el caso de ayuntamientos y para el caso de diputados que este alargamiento, para poner un término sencillo de entender, puede darse siempre que el elector esté enterado con tiempo de qué es lo que está eligiendo. Mientras esta situación no suceda, como no sucedió en el caso de Baja California, el elemento tiene no solo tintes, sino que tiene una marca inconstitucional evidente. Aspiramos a que se respete el bloque constitucional, por supuesto, para que esto ocurra y para que la Corte actúe también. Existen medios de defensa que prevé la propia Constitución. En este elemento que tú bien comentabas de la falta de posiciones claras por parte del gobierno federal, vale la pena decir, y también subrayándolo señalado, que la Constitución establece varias partes que pueden interponer lo que en este caso sería una acción de constitucionalidad ilegitima, es decir, da la protestad o da el derecho o da este ejercicio de acción al Ejecutivo Federal a través del consejero jurídico para que por su conducto pueda hacer guardar la Constitución. Y este hacer guardar la Constitución es importante y relevante en la medida en que el presidente actual y su gabinete, la Secretaría de Gobernación, lo protestaron a hacer. No es un tema local cuando un ejercicio de un ente integrado democráticamente, un Estado que forma parte del Pacto Federal, vulnera la máxima norma mexicana y, por tanto, tiene que ser controvertida en los elementos necesarios. Esperaríamos entonces que a partir de la publicación de la reforma inconstitucional que va a determinar el Estado de Baja California... ¿Hasta cuándo se tiene para la publicación? Mira, inclusive lo aprobaron hace unos días los diputados, técnicamente ya tuvieron que haber notificado al gobernador de esta aprobación. A partir de la notificación del gobernador, cuenta con un periodo de ocho días para realizar observaciones. Sabemos que hoy el gobernador no ha sido notificado respecto a esta reforma y, por tanto, no puede... O sea, todo el mundo lo sabe por medio de los redes sociales, medios de comunicación, pero formalmente el gobernador no ha sido notificado de esta reforma. No ha sido notificado hasta hoy. ¿Cómo la podría publicar si no tiene la notificación informante? No tiene forma de hacerlo. Y el gobernador, entonces, está pronto a terminar un periodo. El día de mañana, incluso, inicia funciones, un nuevo congreso en el Estado de Baja California también, y eso limita las posibilidades de acción de cualquier órgano. En el caso del PAN, lo hará también por la vía de la acción de constitucionalidad. Creemos que esto es un atropello a los derechos políticos electorales de los ciudadanos bajacalifornianos y al contener este elemento que definitivamente tiene la batería electoral, el partido está facultado para poder ejercer esta acción de constitucionalidad de la que te adelanto. Estamos listos. Estamos listos para que en el momento cero en que esté publicada, estaremos combatiéndola y estaremos pidiendo a la Suprema Corte de Justicia que regrese el Estado Democrático a Baja California. Sí, yo, regresando a tu comentario, mencionabas, recordabas esta expresión que hice respecto a lo oscurito del proceso en el que se aprobó esta reforma. No me voy a meter a los temas políticos, pero sí a las reglas para aprobar una reforma. Lo que se reformó fue la constitución del Estado de Baja California. Y las constituciones tienen un grado normativo más fuerte y por lo tanto reformarlas, para reformarlas se establecen procedimientos especiales. Entonces, en este caso, lo que hizo el Congreso, por eso me hablé de oscurito, es uno, pues el no seguir el procedimiento legislativo que debió haber llevado la iniciativa. Nos comentaba Raimundo, ¿no? El mismo día que se presenta la iniciativa, se aprueba la reforma constitucional, bueno, en el Congreso la propia iniciativa, diciendo que, por el motivo de que era urgente aprobar esta reforma. Por eso se dispensa el trámite normal del que nos explicaba Raimundo. ¿Cuál era la urgencia de aprobar una extensión del término del gobernador? Pasada la elección, incluso. Y por qué en un día, ¿no? Por qué no podía esperar una semana y discutirla cuando menos una semana, ¿no? Luego, en el procedimiento de aprobación de los cinco municipios, una vez que tres de ellos la aprueban y dos lo rechazan, tienen que irse a otra sede del Congreso en una sesión extraordinaria en donde no puede entrar gente, ¿no? Ni reporteros, y ahí es donde se aprueba ya la reforma constitucional completa. Y ahora no se ha enviado al gobernador para que la publique, ¿no? O para que la observe. Bueno, al ser reforma constitucional no se puede observar, pero para que la publique, entonces nuevamente hay otra inconsistencia en el proceso legislativo que debió seguir esta iniciativa, ¿no? Entonces ahí vemos, por un lado, violaciones al proceso legislativo, pero por otro lado, nos recordaba Raimundo Igual, reformas en materia electoral tienen que realizarse, y lo ha dicho la Corte y lo ha dicho el Tribunal Electoral, 90 días antes de que inicie el proceso electoral. ¿Por qué? Porque en las contiendas electorales se vale que haya incertidumbre en el resultado, y de hecho se espera que haya incertidumbre en el resultado para que los actores participen, pero también se espera, y la Constitución Federal así lo marca, y de ahí la violación a la Constitución Federal, que tienen que ver certezas respecto a las reglas del juego. Es decir, quienes van a participar en una elección tienen que saber cuáles son las reglas del juego, y aunque no sepamos cuál es el resultado, pues saben con qué reglas pueden participar, ¿no? Entonces ahí vienen estas violaciones, digamos, al procedimiento, pero también a las modificaciones a las leyes actuales. No se podían hacer modificaciones actuales después de la elección, ni durante la campaña electoral, tenía que ser antes del proceso electoral. Pues entonces estamos ante un proceso al viejo estilo, al viejo sistema, porque se ha violentado todo el proceso, digamos que si esto fuera en materia penal, el debido proceso se violenta, por lo tanto no carecería de validez todo este procedimiento que se ha realizado, pues como un albazo para que pudiera ampliarse este plazo. Me parece que en este sentido sí tendríamos que pedir un exhorto a la Corte, debemos pedir incluso al Presidente de la República que se ponga, que genera una posición muy clara, porque esto no es un tema político, nada más, es un tema jurídico, que evidentemente tiene consecuencias políticas, porque ya hay un gobernador electo y hay intereses para que este gobernador pueda estar cinco años en el cargo. Creo que estamos ante un evento vergonzoso para México, porque efectivamente el reformar una constitución por la jerarquía de leyes que esto implica, no es hacer una reforma solamente a una ley secundaria, es constitucional y vemos que cuando conviene llevar a cabo una reforma rapidito, es posible. Y eso yo creo que pone un muy mal antecedente para cualquier reforma en nuestra constitución. Hoy en nuestra constitución está prohibido la reelección, está prohibido eso que me preocupa mucho, y bueno, pues si vemos que esto sucede en un Estado, esto podría suceder en el país. Y creo que genera una incertidumbre jurídica para los ciudadanos y de verdad una acción vergonzosa para México que esto esté sucediendo. Ahora esto puede dar paso también a hacer modificaciones de leyes penales para sancionar a quienes de manera consciente violentan un proceso. Y en este caso fueron pues los diputados que participaron en este proceso de cambio. ¿A quién le toca la notificación del gobernador? ¿Por qué de esta manera no se notifica formalmente para que hubiera habido una publicación? Es retrasar los tiempos. Por supuesto que tiene esto un tinte de corrupción y que pues Acción Nacional tiene que poner en la mesa y demandar que esto no suceda. Y bueno, pues no lo decimos como pan, no lo decimos como porque afecte o porque ganó un gobernador de otro partido político, lo decimos porque es absolutamente técnico, jurídico, que es una violación a los derechos constitucionales en este país. No sé si quieren agregar algo, cuál sería la propuesta que ustedes o qué esperarían, bueno lo han dicho, esperarían un dictamen porque ya hay antecedentes, que no sustenten esta... ¿Qué pasaría si la Corte dice qué es procedente? ¿Qué pasaría? A ver, a mí me gustaría añadir que creo que vale la pena subrayar que no solo es que se haya violado un procedimiento, sino que hay una violación a derechos de la ciudadanía de Baja California. El derecho a votar. Los bajacalifornianos votaron a un gobernador por dos años y el Congreso del Estado más tres ayuntamientos han decidido extender ese plazo, ese término para ejercer el gobierno sin consultar a la ciudadanía y saltándose las formas. Y ahí viene otro caso. ¿Recordabas tú en Michoacán y Oaxaca? Yo identifico el de Chiapas, en 2010. El gobernador en ese entonces, Jaime Sabines, opera con el Congreso una reforma constitucional, primero para que los diputados duraran más tiempo en su encargo y que además designaran a ayuntamientos en tanto se empataban las elecciones. Se interpuso una acción de inconstitucionalidad en ese entonces y antes de que se resolviera la acción de inconstitucionalidad, el gobernador promueve otra reforma, entonces ya no para alargar el término de los diputados, pero sí para que los que fueran elegidos, ellos fueran quienes designaran a los consejos de los ayuntamientos. Y la Corte en ese entonces también mencionó que no era posible que una autoridad, en este caso el Congreso, designara a los consejos municipales porque los ayuntamientos tenían que ser electos por la ciudadanía. Entonces aquí no se dio este movimiento de diputados previos a la modificación, pero lo que está sucediendo es prácticamente lo mismo. Un Congreso que extiende o que designa a un gobernador más bien por tres años para los que no fue electo. Entonces creo que ahí paralelismos tenemos y tenemos antecedentes de la Corte diciendo no solo viola el procedimiento, viola derechos humanos, en este caso el derecho a votar de la ciudadanía y por eso hay dos grandes violaciones a nuestra Constitución Federal. Entonces ahí es donde deben intervenir partidos políticos, el consejero jurídico, la CNDH o el Congreso de Baja California, que no creo que lo haga en este caso. Pero tenemos tres actores que podrían intervenir e interponer la acción de inconstitucionalidad en contra de la Corte para que se dé marcha atrás a esta reforma que es a todas luces inconstitucionales. Y esto que expone el doctor Wendy y para el auditorio son las bases del sistema democrático. Esto es muy sencillo. Gobernantes son electos a través del voto popular. El voto de la gente tiene ciertas características indispensables. Tiene que ser auténtico, libre, secreto, directo, periódico. ¿Qué pasa con este tipo de asuntos? Primero, ellos votaron en Baja California por un gobernador de dos años. Hoy los están engañando. Están alargando un periodo a cinco años. Ahí ya no hay autenticidad en el voto. Dos, tienen derecho a votar de manera periódica para elegir a los gobernantes. Los bajacalifornianos tienen derecho, tenían derecho, todavía lo tienen, lo tendrán hasta que se publique este decreto de reforma, a elegir un gobernador en dos años, en el 2021. Las acciones legislativas los privan de ese derecho y mandan la elección hasta el año 2024. También es una afectación a su propio derecho político electoral. Tres, hay una máxima de derecho que la gente identifica fácil. Nosotros abogados le llamamos principio de retroactividad de la ley. ¿Qué significa? Que nadie puede ser beneficiado por una ley que se aprueba de forma posterior derivados de actos anteriores. Y es el caso por el que Acción Nacional ha denominado a esta reforma a la ley Bonilla. El único beneficiado del proceso legislativo de Baja California es Jaime Bonilla. Es el gobernador de Morena electo. Y es él, son los diputados, es el Congreso de Baja California quien está asumiendo funciones de un gran elector que exclusivamente corresponden a quienes habitan ese territorio. Pues sí, pues alerta a Baja California, alerta al estado de derecho, alerta a la división de poderes, alerta a la violación de derechos ciudadanos de votar en un periodo y alerta lo que está sucediendo en este país. Y bueno, pues realmente es necesario la opinión de expertos como ustedes, estudiosos del derecho, que nos han dejado muy claro cuál es el panorama que estamos viviendo hoy en nuestro país. Porque, bien así lo dijeron, no es un tema local, es un tema que repercute y es un antecedente absolutamente negativo, peligroso, que no puede pasar. Sin embargo, estaremos atentos a la resolución de la Corte, estaremos pendientes y también exhortando a que la posición del gobierno sea clara, sea definida y que no pasen estos actos violatorios para los mexicanos. Pues muchísimas gracias. Esto fue Voces de la Nación. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.